¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos aburrábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos aburrábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos aburrábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos aburrábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos aburrábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos aburrábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós! 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 ¡Qué triste fue decirnos adiós!